Lacosta.gobo.ar, el portal de la Municipalidad de la Costa. El sitio donde podés encontrar todos los servicios que ofrece la Municipalidad, realizar trámites online, conocer la agenda de actividades por localidad, informarte de las novedades en la sección noticias, y también descubrir los atractivos y bondades naturales del distrito. Lacosta.gobo.ar, otro canal de encuentro entre vecinos, vecinas y la Municipalidad de la Costa. Entre todos y todas, seguimos construyendo comunidad. Municipalidad de la Costa.